hola vamos con la última receta del año y no va a ser muy navideña vamos con esta pizza blanca que todavía no he preparado empezamos haciendo la masa como hemos hecho otras mil veces y con ayuda de la chef sense lo primero que hacemos es mezclar la levadura con el agua podéis utilizar levadura fresca que siempre es mejor pero no me quedaba y utilizo en polvo una vez bien mezclado añadimos la harina y amasamos hasta tener una masa compacta en ese momento doblamos hacia adentro y dejamos reposar 10 minutos pasado ese tiempo seguimos amasando otros 10 minutos y repetimos el proceso un par de veces si vais a dejar fermentar en la nevera con el primer amasado será suficiente después la metéis en una bolsa y la dejáis una noche en la nevera si dejáis fermentar a temperatura ambiente mejor si estáis a algo más de 20 grados y la dejáis cubierta con un paño húmedo con papel film un par de horas básicamente hasta que duplique su tamaño una vez ha fermentado ya podemos preparar la pizza enharinamos ligeramente la masa y si queréis versión napolitana la extendéis con las manos si queréis versión romana con el rodillo y una vez la masa está bien extendida vamos con lo importante de la receta ingredientes para la pizza blanca como os podéis imaginar hay muchas versiones esta es con una base de ricota y parmesano rallado y como no tenía albahaca utilizó orégano fresco como estos quesos ya tienen sal no añado más pero si os gusta algo más fuerte podéis añadir un pellizco de sal o incluso pimienta si no tenéis pala de horno os recomiendo que la extendáis sobre papel de horno que luego podáis meter directamente sobre la piedra la piedra lleva una media horita con el horno a tope añadimos la pizza y en función del horno pues tardará más o menos la dejáis hasta que los bordes empiecen a dorarse y ahora el remate final tenemos una burrata y la ponemos sobre la pizza haciendo 45 porciones y ya la podemos probar bien vamos a lo importante que es que haya quedado bien bueno ya vemos que ha quedado una masa crujiente la verdad es que no es de mis mejores masas porque no ha quedado del todo con la elasticidad que esperaba pero bueno vamos a probar la pizza blanca que es de lo que se trata bueno como os decía crujiente hiper cremoso no tiene tanto queso es también pringosa como veis vamos a darle otro tiento más que una pizza es pan con queso fresco la verdad es que para variar está muy bien yo soy más de la pizza clásica pero está muy bueno si la porrata es buena y la ricota es buena pues os queda una pizza muy curiosa a ver si os animáis a probar y me contáis ah y si no nos vemos feliz año que vaya muy bien hasta luego